Generalmente tendemos a pensar en que el sol sale de día y la luna sale por la noche. Pero si os habéis fijado, hay muchas ocasiones en las que es de día, tenemos ahí arriba al sol alumbrando en todo su esplendor y de repente ¡zas! ¡La luna está ahí también! En este vídeo os voy a explicar por qué. Yo soy Beatriz Barona y esto es The Tritvan Theory. ¡Empezamos! La luna no emite luz propia ya que refleja la que le llega del sol y sabemos también que la luna gira alrededor de la Tierra. Desde la Tierra podemos ver las distintas fases lunares según la posición relativa de la luna con respecto al sol y la Tierra. Cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante y luna nueva. El tiempo que tarda la luna en dar una vuelta alrededor de la Tierra es aproximadamente de 28 días. Esto es lo que dura un ciclo lunar, desde que la luna se encuentra en una de sus fases hasta que se vuelve a encontrar en la misma fase, por ejemplo, desde una luna llena hasta la siguiente luna llena, mientras que la Tierra tarda en dar una vuelta sobre sí misma 24 horas, es decir, un día. La luna va a ser visible desde la Tierra siempre que el sol esté iluminando la cara de la luna que mira hacia nosotros. Y como la Tierra tarda muchísimo menos en dar una vuelta sobre sí misma que lo que la luna tarda en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra, hay muchas ocasiones en las que vamos a poder apreciar el brillo de la luna, incluso siendo de día para nosotros. Y esto es todo por hoy, espero haberos aclarado esta duda. Si tenéis alguna otra duda sobre este tema u otros, podéis dejármela en los comentarios o incluso escribirme a través de redes sociales. Y os recuerdo también que podéis dejarme sugerencias para nuevos vídeos. Eso sí, no os olvidéis de darle like a este, compartirlo y suscribiros si es la primera vez que visitáis mi canal. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.